Música Los españoles en España toman su vino de ley, nosotros los mexicanos, vino pulque de maguey. Este es un dicho popular mexicano en torno al pulque, esta bebida tan antigua, tan mística y tan nutritiva que tristemente se ha ido perdiendo. Hoy yo les voy a traer la receta de un curado de pulque que es muy sencillo, se los recomiendo para que lo tomen, para que lo difundan en sus fiestas mexicanas, en sus casas. La verdad es que sería un agasajo que te hubieran invitado si les pudieran invitar un curado de pulque. Se pueden encontrar, si ustedes viven en una zona rural, de seguro que hay personas que tienen sus magueyes, que venden aguamiel, que venden el pulque. Si viven en una ciudad, lo pueden encontrar en los tianguis, como es mi caso, yo lo consigo en un tianguis. El agua de miel se los doy a mis pequeños, es muy nutritivo para los niños. Y el pulque, pues, ¿qué les puedo decir? Dicen que solamente le falta hueso para hacer carne. En el pueblo prehispánico, nada más podían tomar esta bebida los sacerdotes en las ceremonias religiosas, o los ancianos mayores de 60 años. No era permitido para la mayor parte, para las demás personas. Pero después de la conquista, se difundió más, esto cambió mucho e incluso se abrieron las pulquerías. Se lo recomendaban a los jóvenes para que pudieran crecer sanos, fuertes. Incluso también a las mujeres que acababan de dar a luz y les daba pecho a sus bebés. Era para que tuvieran mejor producción de leche. Obviamente, yo creo que se tienen que tomar de todas formas con medida, porque no hay que olvidar que es una bebida enervante. Si quieren saber cómo se prepara, los invito a que se queden conmigo. Les recuerdo que los ingredientes los pueden encontrar al final del video, o aquí abajo en la caja de información. Entonces, pues, vamos a prepararnos al curado. Estos son nuestros ingredientes. La verdad es que son muy pocos. Este es el pulque. Tiene un color blanco, lechoso, y tiene un olor muy fuerte. Necesitamos también naranjas. No tendremos que agregarle azúcar porque el naranja es muy dulce. Y bueno, pues también almendras que pueden sustituir perfectamente por nueces, por cacahuates o por piñones. Tomaremos nuestra naranja y vamos a exprimirla, vamos a colarla, y lo colocaremos en la licuadora junto con las almendras para pasar a molerlo todo. Una vez que esté perfectamente licuado, tomaremos algún frasco, de preferencia de vidrio, donde ustedes lo vayan a fermentar. Pondremos lo que licuamos. Es muy importante que lo pongamos sin colar todavía. Después vamos a ir poniendo poco a poco nuestro pulque. ¡Vamos! Pues así de fácil, ahora lo pondremos en algún rinconcito de nuestra cocina. Lo cubriremos con algún paño o con una servilleta. Muy bien, pues ahora lo único que falta es esperar. Lo dejaremos tres horas a que repose para que fermente con lo que le pusimos, para que alcance esa efervescencia y ese saborcito tan importante en este curado de pulque. Entonces esperaremos ese tiempo y luego regresaremos a probar a ver qué tal nos salió nuestro curado. Pues ya dejé que reposara por tres horas y ahora sí es momento de ponerlo en nuestros vasitos, en nuestras tacitas y lo vamos a colar. Ahora sí, lo pueden hacer en una mallita fina o también en un colador con el que colamos comúnmente pues la mayoría de las cosas en la cocina. Pues bueno amigos, ya es hora de probar nuestro pulque. Lo pueden presentar como ustedes gusten. A mí me gusta hacerlo a veces en vasitos de vidrio porque así es como se alcanza a ver el tono, el colorcito que tiene el curado. También lo pueden hacer en jarritos de barro, incluso en jícaras si es que llegan a conseguirlas. Pero bueno, pues déjenme probar un poquito a ver cómo quedó. Híjole, está riquísimo. La verdad es que si ustedes han probado el pulque sin curar, sin sabor, puede ser que se les llegue a ser demasiado fuerte y lleguen a descartar el pulque en sus vidas y digan que no lo necesitan. Pero la verdad es que una vez que se cura, que se le pone frutas, que se le pone semillas, sabe muy diferente, es mucho más gustoso para el paladar, un sabor más suave, pero aún así sigue teniendo como esa efervescencia de los fermentos. Y la verdad es que es una bebida que yo se los recomiendo muchísimo para que lo tomen con medida, obviamente, porque sí pega fuerte. La verdad es que a mí, yo, o sea, este me lo voy a tomar despacito porque un vaso de estos me pega más que una cerveza. Es muy fuerte, incluso si dejan más tiempo que fermente, va a ser mucho más fuerte. En el caso de que ustedes quieran hacerlo de frutas, pues el proceso es muy parecido. Se tienen que moler la fruta con el pulque y se tienen que dejar reposar. Se puede endulzar con azúcar. Si la fruta es muy dulce, no hay necesidad de que se endulce. Incluso también se les llega a poner leche condensada. Es a su gusto. La verdad es que hay muchos tipos de pulques curados y este es mi favorito. Pues bueno, amigos, yo los dejo. No sin antes decirles que todo con medida. Hay que tener cuidado con esta bebida. Es muy delicioso, hay que tener su cuidado, pero tampoco hay que dejarla de lado. Cuando tengamos la oportunidad hay que buscar a las personas que las venden y cuando tengamos la oportunidad hay que difundirla con las personas que conocemos. No hay que dejar que esta bebida que tiene tantos años en nuestra tierra se pierda. Y pues bueno, los invito a que se suscriban a mi canal. Les doy las gracias por estar aquí conmigo y nos vemos para la próxima. Los españoles en España toman su pulque de... ¿Pulque? Su vino. Nosotros los mexicanos puro vino... Puro pulque de maje. Los españoles en... Los españoles en... Los españoles en...